Este viernes la banda Foo Fighters confirmó la muerte de su baterista, Taylor Hawkins. La agrupación se iba a presentar este viernes en el festival Estereo Picnic y según contaron fuentes en el lugar, se anunció en vivo que los estadounidenses no podrían cantar en el evento. El célebre músico fue encontrado muerto en la habitación del hotel donde la agrupación se encontraba hospedada en el norte de Bogotá. Taylor Hawkins había viajado a la capital para participar y cerrar el festival Estereo Picnic. Luego de conocerse este hecho, la banda confirmó que cancelarán la gira que tenían programada para Latinoamérica. Un reporte policial preliminar indica que la causa de la muerte se encuentra por establecer, de acuerdo con versiones de allegados, el deceso podría estar asociado al consumo de sustancias estupefacientes. Dicha versión de la posible sobredosis como causa de la muerte de Hawkins no ha sido confirmada por ninguna autoridad médica hasta el momento y solo los resultados de las pruebas forenses dictaminarán las causas reales del deceso del baterista de Foo Fighters. Según primeras versiones, Hawkins presentó un dolor en el pecho y seguidamente, personal del Hotel Casa Medina llamó al servicio de urgencias, pero cuando llegaron los médicos en la ambulancia, el artista ya había fallecido. Un laboratorio de la policía e investigadores de Colombia adelantan en el lugar de los hechos las respectivas averiguaciones para establecer la posible causa de su muerte, informó la policía. La muerte del artista, de 50 años, sorprendió a sus millones de seguidores y a la industria de la música, pues la banda estadounidense es uno de los referentes del rock mundial. ¿Y tú, cuál crees que fue la causa de su muerte? Cuéntanos en los comentarios. Y no lo olvides, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. ¡Gracias!